La cobertura de créditos transferidos por Banchiapas fueron ampliados llegando este año a 119 municipios cuando solo se atendían 77, dijo el gobernador Manuel Velasco Cuello al entregar microcréditos a locatarios y pequeños comerciantes chapanecos. Los créditos van de 10 a 20 mil pesos para ser invertidos en sus propios negocios, principalmente de los mercados públicos, donde el 70% son mujeres. Aseguró el gobernador que más de 165 millones de pesos a través de Banchiapas se han entregado, pero lo más importante es que todos han cumplido con el pago de su crédito. El nivel de recuperación es de un 95%. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.